La Fundación Operación Sonrisa junto con la clínica High Recovery firmaron una alianza consistente en implantar bigotes a los pacientes que fueron operados luego de una fisura facial de forma gratuita. La idea es ayudar a llevar una vida normal a aquellas personas que tuvieron una intervención que dejó cicatrices en el rostro. Nosotros somos una fundación que trata fisuras faciales, labios fisurados, paladar hendidos a pacientes desde los seis meses hasta la adolescencia, hasta que son adultos y generalmente luego de nuestras cirugías quedan como unas pequeñas cicatrices. Entonces esta alianza lo que hace es como un último paso luego de la cirugía justamente cubriendo esas cicatrices y secuelas de estas fisuras. Nosotros además de las cirugías tenemos tratamientos integrales, tratamientos de odontología, tenemos tratamientos de nutrición, cirugía como ya saben probablemente es absolutamente gratuito, no cobramos nada. El médico especialista en microtrasplante Alfredo Porro explicó el proceso realizado al paciente de 18 años que luego de cirugías por fisura facial podrá camuflayar las cicatrices con un diseñado bigote. Surgió la idea de realizar los implantes de bello facial, de bigote, como para ir camuflayando un poco más esa cicatriz que queda después de todos los tratamientos que reciben durante el transcurso de esa niñez y adolescencia y muchas veces adultez también. Es una malformación congénita, ¿verdad? Es una malformación congénita que los niños nacen con esta deformidad que empieza la reparación según todos los estandartes internacionales a partir de los seis meses cuando llega a un peso adecuado, ¿verdad? Entonces la primera etapa es normalmente en la reparación funcional y estética, ¿verdad? Del labio, después continúa normalmente con una reparación del paladar. Si a la edad en la que entra al colegio, a la escuela, el niño tiene algún defecto que tiene que volver a ser retocado, se realiza en esa etapa. Y la rinoplastia, que es la cirugía de nariz, que es la última que se realiza a partir de más o menos a los 14 años, ¿verdad? En como esta serie de cirugías, ¿verdad? Dejan una cicatriz, ¿verdad? En la cicatriz normalmente no crece pelo natural. Entonces lo que nosotros ideamos ahora es una forma de reimplantar pelos, ¿verdad? En esa cicatriz, ¿verdad? En haciendo tratamientos previos como para que esto prenda y pueda ocultar o camuflayar un poco más esa cicatriz que queda después de la cirugía. Según manifestaron los encargados de la clínica y de la Fundación Operación Sonrisa, el trasplante de bigote se realizará a un paciente por mes a partir de 18 años de edad.